Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a Forza 6 Estamos en un nuevo desafío, como digo yo, es sacar un logro, tengo que sacarlo con este back mono, este coche Contra 24 o contra 23 rivales, puedo elegir el circuito que quiera, o lógicamente a la dificultad también Pero ya sabéis que estoy llevando esta, que es la profesional, que yo creo que está bastante bien En un futuro seguramente ponga la siguiente que es, Invencible, pero de momento yo creo que sí está bastante bien Ya visteis que en el otro desafío que intenté pues no me salió muy bien Los mods que llevo, ahí los veis, me llevo un 10% extra en potencia y frenos, un 10% extra en créditos y 1500 extra de puntos de experiencia Y poco más, vamos allá, estamos en un circuito que a mí me gusta mucho, si no me equivoco se llama Route Atlanta Y vamos allá, a ver qué tal sale Tengo que quedar primero, eh, tengo que ganar Coche bueno, no es feo, la verdad que no es nada feo, el diseño me gusta, es del propio juego Creo que no es de ningún usuario, sino que es del propio juego Bueno, la salida está siendo bastante buena Esta zona, justo después de esta curva, a mí me encanta Aquí ya, aquí ya me empieza a gustar Ya vas a fondo Y aquí yo suelo meterme por dentro, lo que pasa que ahora Lo tengo más complicado Esta zona rápida Lo he hecho mal porque tengo coches delante, a ver si luego puedo ir un poco más liberado Vale, me ha dejado el exterior libre Y lo puedo hacer mejor, toda esta zona, toda esta zona que termina aquí Me encanta No, vamos Vale Sextos no, séptimos, bueno Primero, son cuatro vueltas Y antes de que se me olvide deciros que después, cuando termine estas cuatro vueltecitas Os enseñaré El garaje, un poco el garaje que tengo aquí en Forza 6 Que ya empieza a ser Amplio Eso sí, yo vendo mucho, eh Me guío un poco por modo carrera, por las ligas de multijugador Entonces voy comprando un poco lo que necesito Y si no lo necesito y requiero créditos, los vendo Porque yo sé que jugando, bueno, te puede costar más Pero jugando y con las tómbolas los créditos se pueden conseguir Entonces no tengo miedo a vender Yo os diría que no tengáis miedo a vender tampoco los coches Porque yo creo que los créditos se pueden conseguir Obviamente hay que jugar, eh Estamos sextos Y lo dicho, os mostraré un poquito el garaje Coches muy buenos Hay coches muy bonitos también Que tenemos por ahí Y hay coches muy caros También Todavía no sé cuál es el más caro, eh No lo he buscado He llegado a haber coches de más de dos millones Pero seguro que los hay más caros No sé si en Forza 4 Los había de 9 millones 9, 7, 8 millones Por ahí No, los había de 12 Creo que había uno de 12 No estoy seguro Bueno Aquí de momento sí que los he visto ya Qué bonito Qué bonito Ya estoy más liberado Y sale Mucho mejor Pues eso Yo he llegado a comprar coches de casi, casi Dos millones A pagar con créditos, eh Creo que un millón 500.000 sí que me he llegado a gastar ya Así que bueno El juego va evolucionando Y está muy bueno Estamos terceros No puedo cagarla Joder, si antes hablo Dios Voy a decir que no puedo cagarla como en Praga Necesito el logro Que veáis que no Que no soy tan malo Coño Estamos en la recta No, la verdad que no parece un coche demasiado rápido 215 Fijaos, no avanza mucho más Sí que es un coche Estoy notando que tiene mucho agarre Muchísimo agarre Me gusta mucho eso Yo creo que es lo que me puede dar Agarra muchísimo, eh Y es raro, eh Le cuesta girar O sea, tiene mucho mejor agarre que en manejo La sensación que a mí me da Pero Eso te permite Apurar más En las curvas La frenada Estamos cerquita, eh Estamos cerquita Vuelta 3 Hay que apurar eso, sí Porque No quiero que se me escape el logro Ante mi público Bueno, no sé que os está apareciendo el juego Bueno, sí que lo sé, ¿no? Vais comentando y demás Pero Pero bueno Estoy grabando ahora mucho Seguido, entonces Estoy grabando varios vídeos seguidos Y no sé exactamente si Si habéis comentado mucho Luego lo iré viendo Me imagino que sí Y espero que os esté gustando, eh A mí me está encantando Este juego Soy Hay que decir que soy fan de la saga, eh Pero bueno Aun así Creo que el juego está muy a la altura De De generación Que hacía falta un juego De velocidad de estas características, ¿no? Bueno Ya estamos segundos, eh Estamos segundos No creo que pueda adelantarlo Antes de De llegar a meta Porque Es que mira Se me escapa En velocidad se me escapa De hecho Yo creo que el coche de atrás Va a meter el morro, eh Seguro Vamos a apurar Vale Apurado Porque es que puedo hacerlo Y os digo que me encanta eso Fijaos lo que me he acercado, eh Fuf Brutal Este circuito Me gusta muchísimo Parece rápido Dinámico Zonas muy, muy, muy Entretenidas de pasar Por ejemplo Todo esto Es que esto me encanta Esa zona Se va, se va, se va, se va Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Si no nos aprieta mucho de atrás Lo conseguimos, eh Fijaos Toda esta zona Un par de toques de freno Uff Dios Casi me como el muro Si me como el muro Pierdo Ya os lo digo Lo he hecho mal Aquí Voy a intentar arreglarlo Un poquito Apurando Toque de freno Y aceleramos Ya Están cerca, eh Aún así No están muy lejos Pero creo que lo puedo conseguir Lo único malo que tengo Lo único handicap Es la recta larga Todo lo demás Que comenzará Después de esta curva Vale, no tocar hierba Y salir Vamos a ver Ahora os digo Yo creo que lo consigo, eh Yo creo que lo consigo Se van a acercar Os digo yo que se van a acercar Pero Lo voy a conseguir Vamos, vamos Que no me juego un logro Me cago en la virgen Tengo ya bastante sacado Si le estoy metiendo una caña al juego Pero tremenda Ya os digo Me ha llegado hace Menos de una semana Hoy es miércoles Cuando lo estoy grabando No sé cuándo vais a ver este vídeo Porque sé que hay antes Vídeos que tengo Programados Pero No llevo una semana de juego Y Tendría que mirar las horas que llevo, eh Pero Ahí está Vamos a ganar Ahora os comento Sí señor Ahí está Nos tiene que saltar el logro Debería Vamos a ver Ahí está Sí señor Sí señor Lograzo 20 G 760 créditos extra En total 14.364 Casi ya tenemos para otra Tombolita Y La El nivel de afinidad No llevamos ni al nivel 1 Era un bug Efectivamente un bug mono Y Lo dicho Os voy a enseñar un poco Cómo tengo el garaje yo De De Forza 6 Bueno pues aquí estamos Este es mi garaje Está ordenado por Fabricante Veis ahí a la derecha Las especificaciones Si veis un poco El El coche Este es un Aston Martin V12 Vantage S Bueno Si os digo la verdad No me Gusta demasiado Me lo habrán regalado Yo no lo he comprado Aquí tenemos el bug mono Que me lo he comprado hace poquito Para superar el reto Bonito Ahí veis Velocidad 5.4 Claro Tiene poca Maneja 6 Manejo 6.4 Está muy bien Tiene 6.5 en frenos Y tiene un agarre tremendo Muy bueno Tenemos un Bendy por aquí Que creo que me tocó también Y no sé si lo visteis Además en algún vídeo Categoría P Estos son de los que apetece probar Ya iré probándolos A medida que avance el modo carrera O sea y salta alguna liga De este estilo Tenemos por aquí un BMW El único que tengo De clase C Un Eagle Westlake Westlake T1G Categoría S Este No sé si lo he usado también Y Ferraris Ferraris creo que es uno de los que más tengo Una de las marcas que más tengo Tengo 3 Vale de momento tengo 3 Pues necesito todos Tengo que correr con todos Para sacar otro logro Este es muy bonito El Ferrari California A mí me gusta muchísimo Me gusta mucho la verdad Está muy bonito Este es el La Ferrari Está muy bonito también Mucho más deportivo Pero es que este No sé De un diseño muy bonito Y este es un Ferrari más antiguo Del 67 330 P4 Luego tenemos el Ford GT Que es la imagen de Forza También que era No sé si Este reto ya lo saqué Creo que era un logro también Ganar una carrera con este coche Algo así Tenemos un Selby GT500 Bonito también Bonito Fijaos este diseño del Focus ST Está guapo eh Mira con IGN ahí de marca Está muy guapo también Otro Ford Focus Y un Escort RS 1800 Este no lo vendo Este no lo vendo De hecho No sé si pintarlo Tunearlo Hacer algo Porque es un coche muy bonito Me gusta mucho Y de momento no lo vendo Aunque no me ha servido para nada Luego tenemos un Formula E No está mal eh No está mal el coche A mí me gusta El Honda que nos salió hace poco Si este no salió Lo habéis visto vosotros Hace muy poquito Tenemos un par de Jaguars Son bonitos los dos Quizá el color no es lo que más me guste Pero son bonitos los dos Lamborghini tenemos el Reventón Que es el que uso ahora mismo para Está mejorado eh Es el que uso para Para las ligas Para la liga que estoy disputando ahora Que habéis visto Un Lexus RCF Bueno Lexus ya sabéis Es una línea bastante No sé si llamarlo Lujosa Bonita No sé cómo decirlo Lotus Que me tocaron dos de estos Uno me dieron los créditos Tenemos dos El 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 Elise Series Y el E23 Y luego tenemos el P1 Este me tocó en una tómbola eh Os lo creéis o no Me tocó en una tómbola Brutal Un coche que vale mucho Team McLaren M23 Del 76 Coche precioso Me encantan estos coches Parecen hasta de juguete eh Y luego tenemos El M2B Y luego ya terminamos Con un Mercedes Aquí tuneado Que me venía así Tenemos varios Nissan Este lo usé en una liga un tiempo Luego cambié Eh Luego usé este en otra liga también Y luego cambié a este Con este me fue muy bien La verdad que Hizo una liga cojonuda Fue en la que os digo Que terminé en el 70 Y me dieron casi un millón de créditos Y luego tenemos el Subaru Imprecha Tenemos dos Eh El VRX STI Y tenemos también El 22B STI Bonitos los dos Me gusta más este Que bueno He hecho un diseño en negro Me gusta mucho el negro Me gusta mucho el negro He tintado las lunas He bajado un poquito el coche Está bonito Está bonito No sé si es muy funcional Pero está bonito Y este es mi garaje Espero que os haya gustado el vídeo Lo he dicho Si os está gustando la serie Si os gusta el juego Si os gusta ver estos vídeos Eh Si los apoyáis Pues mucho mejor Yo os espero para Para cualquier cosa En los comentarios En Twitter En donde queráis Hasta la próxima Chao Chau Chau